Con la frase, me quedo a seguir sirviendo a mi pueblo que así lo decidió, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, puso fin a la ola de especulaciones que señalaban que tras su informe de labores solicitaría una licencia definitiva a su cargo. Mi obligación es no pensar como político en las siguientes elecciones, sino en la actual y próximas generaciones. Siguen insistiendo nuestros críticos y algunos comunicadores en que me voy, me voy, me voy, y la noticia este 14 de febrero, Día de la Amistad, es que me quedo a seguir sirviendo a mi pueblo que así lo decidió. En presencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa, funcionarios federales, estatales y municipales, así como gobernadores de otros estados, Vallejo Figueroa exhortó a su gabinete a seguirle el paso a la federación en el ritmo de trabajo que mantiene en el estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Al rendir su segundo informe de gobierno ante el Congreso del Estado, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa convocó a poderes públicos, actores políticos y ciudadanos a construir un nuevo pacto social y a renovar la Constitución Política de Michoacán. Con fundamento de las facultades que me confiere la Constitución del Estado, en próximas fechas voy a poner en la consideración de esta soberanía un proyecto de reformas constitucionales que será a finales de marzo y legales que tendrán por objeto, como ya lo comenté, reconstituir un mejor orden social y político. El jefe del Ejecutivo afirmó que la nueva etapa de Michoacán se cimentará en el cumplimiento de cinco retos, reconciliación social, construcción de una nueva base constitucional, fortalecimiento del Estado de Derecho, transparencia y rendición de cuentas y empoderamiento de los ciudadanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En respuesta al segundo informe de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, indicó que al gobierno de Michoacán le quedan escasos 18 meses para alcanzar metas realistas y no conformarse simplemente con administrar los problemas de la entidad. Estamos obligados a reducir los niveles de violencia y la incidencia delictiva hasta el punto de que las familias tengan la tranquilidad y la posibilidad de generar riqueza y desarrollo. Tras recibir de manos del gobernador Fausto Vallejo el informe de gobierno, el diputado panista dijo que tras el difícil escenario que ha vivido Michoacán, se espera un documento objetivo. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Aunque preocupado por la falta de tranquilidad y desarrollo de Michoacán, el ex gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano confía en que la estrategia de seguridad que llevan a cabo Estado y Federación en Tierra Caliente pronto arrojé resultados. Con preocupación porque hay violencia, porque no hay el desarrollo que quisiéramos en el Estado, porque no hay la tranquilidad para que se lleven a cabo las actividades sociales, económicas, políticas en el Estado que quisiéramos. El líder moral del Partido de la Revolución Democrática dijo que su instituto político cuenta con las posibilidades de retomar las riendas de la entidad. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. En Michoacán, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, dijo que más que el apoyo de su partido es el respaldo de la población, lo que puede evitar que los presidentes municipales de Tepalcatepec, Buenavista, Tomatlán y Aguililla se vayan del cargo. El principal apoyo de los presidentes municipales y de las autoridades constitucionales es la comunidad misma, más allá de partidos políticos, porque yo creo que los ciudadanos que los encumbraron en esa responsabilidad son los que tienen que exigirles el cumplimiento de un mandato que ellos aceptaron libremente. Entrevistado en el marco del segundo informe de labores del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el dirigente del Tricolor reconoció la labor que el mandatario michoacano ha hecho al vencer todos los desafíos para cumplir su mandato. Con información de Sandra Sáenz, se informa Cuasar TV. El alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, niega nexos con el crimen organizado y asegura que las acusaciones en su contra, en ese sentido, forman parte de un linchamiento político para desprestigiarlo a él y a su cabildo. Todo eso es falso, todo eso es falso, yo creo que esa es una polémica que se ha levantado sin ningún fundamento, eso es falso, nada más son situaciones que aprovechan los otros partidos políticos para desprestigiarlo desde luego, pues nadie pierde contento y bueno, eso es la situación, nada más es una campaña de desprestigiarlo, nada para desacreditarnos, pero no pasa nada, mi síndico y yo respondo por ella, meto la mano al fuego porque la conozco, sé quién es, se hablan mil cosas, yo creo que no se vale, esto no puede ser posible, yo creo que el gobierno de la República de la Pajera está investigando todo y que bueno, me da gusto, la verdad que no hemos sido requerido a nadie y el día que nos manden en recreo ahí estaremos presentes. Dijo que hasta el momento ni él ni sus colaboradores tienen algún requerimiento por parte de la autoridad que avale las acusaciones de que han sido objeto. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Roberto Monroy, secretario estatal de turismo, reconoció que el sector turístico se ha sido bastante golpeado debido a los actos de violencia que ha acontecido en el territorio, aunque aseguró que existe un antes y un después tras la visita del presidente Enrique Peña Nieto. Ha sido un mes complicado, ha sido un mes que nos han volcado y sin lugar a dudas, pero yo creo que sí existe un antes y un después de la visita del presidente Peña Nieto, se generó una expectativa muy importante y eso ha logrado, ya se está abriendo más posibilidad de inversión para Michoacán. Adelantó, se está trabajando en un plan para que la federación colabore en materia turística, de la misma manera que en otros temas en el Estado y dijo, están haciendo su cartita a los reyes, en lo que solicitan un monto de 500 millones de pesos para proyectos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.